Ahora me lazo con mi compañero Marco Antonio Sánchez. Marco Antonio, buenos días. ¿En dónde te encuentras y adelante con tu reporte? Gracias, Ana Paula. Amigos de Foro TV. Pues fíjate que en las primeras horas de esta mañana se registró una muy fuerte fuga de agua en el cruce que conforman las calles de Liverpool y Génova, aquí en el perímetro de la zona rosa. Miles y miles de litros por un lapso de aproximadamente tres horas estuvieron emanando de esta fuerte fuga de agua. Bueno, vino personal tanto de la Comisión Federal de Electricidad ya que eran obras las que se llevaban a cabo para introducción de ductos las que provocaron esta fuga y posteriormente llegó también personal del Sistema de Aguas que afortunadamente hace unos momentos repararon ya en su totalidad esta fuga del vitalíquido. Todavía no se terminan, por supuesto, estas obras. Se pusieron unas placas de acero aquí en donde se registró la misma. Sin embargo, pues ya quedó controlada, ya quedó reparada esta fuga, este ducto roto de cuatro pulgadas. Y bueno, ya afortunadamente la situación vuelve completamente a la normalidad, tanto en la circulación vehicular como en el paso de peatones que tú puedes observar es inmenso aquí en esta parte de la zona rosa. Salen muchas personas de la estación metro insurgente. Así que bueno, pues, enhorabuena y qué bueno que ya quedó reparada por lo menos momentáneamente esta fuerte fuga registrada esta mañana, Ana Paula. Marco Antonio, muchísimas gracias. Qué bueno que esté controlada. Buen día. Muy buenos días. Gracias. Gracias.